En mi esquina, la voz del pueblo, Uriel, Aditlav Records ¿Cuántos quieren vivir lo que no son? ¿Cuántos quieren dar lo que yo doy? Pero nadie quiere estar como yo estoy ¿Quién quiere este loco? 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 ¿Quién cuenta cuántas cuerdas tiene en el cuello? ¿Por qué para seguir adelante requiere un alma cercana? Cada instante no quiero un amante, me pongo los guantes, pequeño delante Deteste gigante, elegante y brillante, te rimo bastante aquí Yo pongo el empate, yo pongo el empate, yo pongo el rescate Cuando te sigo hablando así, la voz del hermano que no se escucha La fuerza está aquí, sí, 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 mi hermano, mi cuate Tene este bate, arruina todo, deteste de parte Que te quita lo que soñaste, que sea bondad para toda mi guate Para toda mi guate yo quiero bondad Yo quiero bondad, yo quiero bondad Que no le quiten al niño su cara de alegría y felicidad Felicidad Saca de tu mente toda maldad Toda maldad Ayuda a tu hermano y mantén siempre tú, tu humildad Levántate y escucha mi canción Al pueblo mi corazón Al pueblo la atención Para una revolución Por mi pueblo, por mi pueblo, por mi pueblo Cada acción yo lo hago por mi pueblo Levanta tus manos, levanta tus manos Una revolución, claro que podemos La única manera de poder cambiar al mundo Es dando amor Empezando por tu familia Y por tu pueblo Eli Skin Hombre de cantón Con sentimientos de cartón Sin razón ni situación El pueblo siempre en destrucción Sin corazón ni conclusión Siempre estás en depresión Viviendo tu fantasía En tu cuento de ficción Todo lo que tú eres Le puedes hacer lo que tú quieres Nunca lo bueno Y eres hermano mío Lo malo tú te mueres Nunca cierres cual preferes Tú me entiendes Tú comprendes que el amor es suficiente Para siempre nunca muere Por tu pueblo Claro que puedes hacer lo que puedes hacer Tú saluda, se humilde Todos verán tu actitud Ayuda a quien necesita Verán tu virtud El amor nunca falla Tenlo en cuenta tú Y no, 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 no No te puede fallar Pero sí, 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 sí Puedes gritar Un cambio, un cambio Si podemos lograr Canten conmigo Todos a gritar Levántate y escucha mi canción Al pueblo mi corazón Al pueblo la atención Para una revolución Por mi pueblo Por mi pueblo Por mi pueblo Cada acción Yo lo hago Por mi pueblo Levanta tus manos Le levanta tus manos Una revolución Claro que podemos Nuevamente No Déjame No 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 Gracias por ver el video.